¡Que comienza la fiesta! Arranca el Monterrey ante Santos, el gran Carlos Acevedo, Felipe Galindo. Primer choque entre Rogelio Furesmori y Mateos Doria, gana el mellizo el duelo, sirviéndole el balón a Jordi Cortizo y nuevamente el mellizo buscando a Rodrigo Aguirre, pero el balón se fue largo. Recuperación del Monterrey en media cancha. Avanza, rayados por el interior, por la derecha. Llega Estefan Medina, saca el centro peligroso, el balón que queda ahí, surdato, ¡gol! ¡Gol! ¡Rogelio Funesmori le quedó de frente dentro del área después de un rebote jugado por derecha del Monterrey! ¡Gol! ¡Un gol de vestidor! ¡La pandilla ya está arriba, uno por cero a los dos minutos, casi los tres minutos! ¡Rallados pega primero! ¡Monterrey está arriba! ¡Y va poco a poco pavimentando su pase a semifinales, Felipe Galindo! ¡Gran centro de Maximiliano Mesa, pero también el prepase que había aventado Estefan Medina, para que luego Rogelio Funesmori se encontrará un balón, prácticamente un penal en movimiento, y de pierna izquierda mandará a guardar su gol, 152! ¡Hace la individual sobre Celso, pase al centro, toca atrás con Cervantes! Cervantes abre, al sector de la izquierda con Emerson, Rodríguez, va a entrar al corredor, doble marca del Monterrey, deja en corto para el disparo a larga distancia! ¡Uy, se le estaba escapando Mantequilla! Cobra Bruneta, otra vez muy cerrado, sale ahora sí con los dos puños, Andrada, no hay nadie en la zona de los rebotes, entonces va hasta más atrás por el centro Santos, este es interesante, por la derecha, centro de Cervantes, remate Andrada, todavía gol! ¡Gol! ¡Reaccionó Santos! ¡Mateus Doria! ¡Llegó el central brasileño, apareció solo dentro del área por el sector de la derecha, Alan Cervantes que saca un centro raso, el primer remate de Doria lo ataca de manera sensacional Zabandica, pero en el contra remate, así tirado en el suelo! Y yo creo que hay un ligero fuera de lugar de Doria, ¿eh? Sí, 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 claro. Me preguntó Andrada qué era, ¿eh? Me acercó a preguntarme qué era, le digo que están revisando el límite. Fue de lugar, fue de lugar, fue de la cabeza. Así que, se pierde una oportunidad de peligro, pero Monsantos está teniendo el esférico y está ocasionando problemas en los estragos de la escuadra rayada. Pelota filtrada por el sector de la derecha contra Gallardo, parece Medina, penal, 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 ¿qué dice el árbitro? Parecía penal de Gallardo sobre Medina, nada. Ha sido el mejor del torneo para Santos, centro peligroso, el rechace defensivo de cabeza, el búfalo Aguirre. La sigue teniendo Santos, todo el Monterrey en el área. Omar Campos, tres cuartas partes del campo por la izquierda, está haciendo la diagonal. Filtra para Emerson, dentro del área, Emerson le pega, Zabandija. Y luego en el rebote, llegaba Bruneta, pero antes la barrida salvadora. Termina siendo el Monterrey, Jordi Cortizo el que salva a Chileno Helgueta. Fue el gran maestro, junto también con Agustín Marchesin, y no se diga Jonathan Orozco, fueron los que encaminaron y formaron a este arquero. Ojo con esta que la tiene Gallardo dentro del área de cabeza. Rebota el esférico, saque de manos para el Monterrey, de inmediato cobra, la tiene el búfalo Aguirre. Pico del área por izquierda, el búfalo deja con Maxi. Por la derecha en el corredor, centro interesante, viene el segundo, el rebote. ¿Qué hizo Jordi Cortizo? Tenía todo prácticamente en el área chica, y en lugar de rematar, parece que despejó, intentó recentrar Felipe Galindo. Maxi se la deja al búfalo que le pega de zurda. Cerca la bala, pasó zumbando. Está cómodo por el marcador, pero en el funcionamiento hemos sufrido. Maxi, centro, le pega entre el abdomen, yo le vi la mano, ¿eh? La vi mano, Willy. ¿Mande? Es mano, pero creo que la tenía pegada al cuerpo. Pero bien pegada, la tenía en la altura de los dardanelos. Sí. Y nosotros seguimos igual, ¿verdad, Chileno? Sí, es igualitos. La tiene el búfalo, toca para Funes, dentro del área, se viene el gol de la pandilla. Funes, controla Funes, la tiene en la línea final, corredor del área, Funes toca hacia atrás. ¡Gobéale, pega! ¡Gobéale, pega! ¡Ay, palo! Travesaño, pero antes fuera de lugar. Santos está cayendo en desesperación, la toca el Monterrey, ya le está dando un tiquitaca. El equipo de la pandilla viene por el sector de la derecha. Estefan Medina encuentra este que es el Maxi, línea final, Maxi centro, el Maxi, centro, el Maxi, gol. ¡No! Autogold de Félix Torres. No lo puedo creer, le pegó al palo, Chileno. Así es, iba a ser un golazo, iba a ser un golazo, gran jugada de Maxi Mesa por el sector de la derecha. Está buscando por el otro, ya Jordi Cortizo es el jugador que agarra el balón, que tiene mayor confianza y busca balón. La pelota la tiene Jordi, fuera de la área, ¡le pega Jordi! Pelota que pasa zumbando el palo, Chileno. Fíjate si la rayada, solo te digo una cosa, ¿eh? Centro del Maxi, el rechace defensivo de parte del Santo Laguna. Si las rayadas ganan a San Luis, son superlíderes, ¿eh? El lunes. Hay que ganar y que empate Chivas. ¡Maxi la tiene golazo! ¡Gol! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡El Monterrey está en la semifinal del fútbol mexicano! El Maxi tocó una pelota y la recibió muy bien dentro de la área grande. Patea la pierna derecha. Cruzado. A la base del postre, Acero no puede hacer nada. ¡Se acabó, Chileno! Sí, espectacular el golazo del Monterrey para ponerlo, instalarlo en semifinales en el minuto 67. Una pantalla de Héctor Moreno que hace como que va a ir por el balón. Termina no yendo, le da tiempo, espacio y movimiento a Maximiliano Mesa para que recepcione de muy buena manera. Y después clave justamente el disparo cruzado de derecha y marque el 2 por 0. ¡Golazo del Monterrey! El Raquetas. Toca para Bruneta dentro del área. Media vuelta, toca y la revienta el Monterrey. Se defiende muy bien el Monterrey. Sale Verte, Verte Rame, Verte Rame a toda velocidad. Aquí viene Verte, puntea la pelota. Aguirre, se viene el tercero. Se saca Félix Torres. Viene aquí Aguirre, la tira en el pico del área, sector de la derecha. Cántelo conmigo, se viene el tercero. Toque, remate, surda y la voló. Le pegó un bombazo. Sebastián Vegas, pero muy abajo al esférico le dio. Santos Laguna solo ha tenido un pase a semifinal y fue en aquel clausura 21 precisamente cuando eliminó al Rayo de Monterrey. ¡Aguirre! La falló en el mano a mano, pero había fuera de lugar. Todo Monterrey defiende los once dentro de su área. Revienta la pelota Aguirre. Se viene Aguirre. Erika Aguirre. Aquí viene el gol. Aquí viene Aguirre con el tercero. Aguirre la tira. Aguirre la tira. Aguirre dispara. ¡Gloria! Penal, 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 penal. Tiro de esquina Marcolar dentro de Chile, ¿no? No, es penal, claro, Willy. Se acabó, se acabó, señoras y señores. El Monterrey está en semifinales. Muy bien, ¿eh? Aguantó el Monterrey lo que tuvo que aguantar, que fue el embate de los 30 minutos del primer tiempo, 10 minutos del segundo. Lo jugó a Lobuse en su primer partido bien, Juan.